escritorpes letra 1 ego pensemos a quien queremos amamos lo que pisamos soñamos lo que está muerto votamos a quien usamos somos las ínfulas de las ínfulas dando golpes de aspavientos en donde la falsa modestia se extingue con el susurrar de los miedos me gusta el hiperrealismo solo cuando estoy hiper drogado me gusta el sinteticismo de un mundo libre y despiadado amo la crueldad mientras no se aplique en mí amo la bondad mientras se aplique en mí soy un egoísta y en eso no hay reparo aunque no me guste la gente vivo tranquilo y sin enfado me mezclo como un niño con asperger ante la hipocresía social aprendí a comprender los gestos como una habilidad natural también mis gestos sociales por un poco de cortesía todo el mundo miente como doctor house diría aborrezco las marcas pequeñas porque soy una construcción del mercado pero disfruto poco a poco lo que gasto a cada centavo por último sólo rectifico lo que soy yo para no entrar en esquizofrenia me miro al espejo y veo a un ser sostenido por una gran hipopeya javier bastidas el alquimista